A ver el zapo cae de las mujeres A ver el zapo cae de los hombres Me parece que ganamos los hombres No, te ganamos Graciela, te ganamos si gritaste más sola Palazón número uno de Margarita presente, Graciela Díaz Ahí está, fuerte la pausa, che No trajo el cartel hoy Ahí estamos, amigos, amigos Métan el plano Y así vamos a usar de la parte final Ahí está Parabelo Que salga a bailar Vamos, vamos A ver si le gusta bailar apretadito Para el amigo Domingo Cherezo Para el amigo Domingo Cherezo Para el amigo Domingo Chávez 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 Para el amigo Domingo Chávez